Las mujeres, los hombres no tienen sentimientos. Los hombres al ver este vídeo. ¿Podría hablar con tu papá? No tengo papá. Todo a mi mamá, pero ella está ocupada. ¿Qué pasaría si yo te dijera que todas las personas que iban al cielo ya no regresan? Mi mamá me dijo que iba a llegar a dormir y no me dejaría solito. No. Déjame ver si puedo comunicarme con el cielo para ver si es que saben algo de tu mamá. ¿Sabes? Estás de suerte. Ya me pude comunicar con tu mamá. ¿Ya mamá me di por mí y me va a llevar con ella? Lo que pasa es que ella acaba de decirme que en el cielo hay muchos niños que no tienen padres y que están muy tristes y necesitan de su ayuda. Quiero que venga mi mamá y perdón, no quiero que el familia se estén triste. ¿Tu mamá me dice que quiere escucharte por una vez? Y quiero que le diga eso Todo lo que le tengas que decir en este momento Para ella poder irse feliz ¿Ella me está escuchando ahora? Sí Pero ella no puede hablar Dime algo, lo único que puede hacer ahora es escuchar Mamita, me metiste Diste que ibas a llegar a por mí Hoy estaría doming de tu paso Me juro que comeré todas las hojas Para que estés feliz conmigo Quiero terminar de leer de cuantos que no me acabas de recordar Espero que hacer esfuerzo para ir contigo Y comer de cerebro que el cuerpo me dice En la cerebro me dice Me amo, mami Bien Ahora tu mamá podrá irse feliz Porque es ahora que vas a hacer lo niño Bueno, no sé qué ahora Voy a estar muy, muy, muy feliz Ahora sé que mi mamita está en tu casa ayudante a otro niño como yo No importa, me iré con ella Ahora ve y abrázale a tu abuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.